Querido público, buenas tardes. Yo soy Kikis de la Creme. Estamos en plena semana de luna llena. Es una semana muy, muy especial. Yo diría que todo este mes de julio 2015 ha sido hasta ahorita muy especial. Tenemos actualmente el día de hoy, que es 28 de julio, cinco planetas en tránsito retrogrado, en tránsito lento y pues estamos a pocos días, digamos a un paso, de la siguiente luna llena que tendremos en Acuario. ¿Por qué esa luna llena es tan especial? Porque esa luna llena la llamamos una luna azul. Es la segunda luna llena que tenemos en este mes. Yo creo que sí podremos decir que este es un acontecimiento bastante importante. Y no nada más por cuestiones astrológicas. Esto es algo muy hermoso porque la última luna llena y que fue igual una luna azul la tuvimos en agosto del 2012, precisamente el 31 de agosto del 2012. Y bueno, pues estamos a un par de días a que este acontecimiento sucede. Y quiero decirles que esto es una cuestión muy importante porque todas las lunas llenas, también las lunas nuevas, por supuesto, son momentos llenos de energía, de mucho poder. Son fases en las cuales podremos transmutar. Y transmutar especialmente en esta ocasión porque está Venus retrogrado, es uno de los cinco planetas. Y todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones personales, pero en especial también con nuestra vida amorosa reciba un enfoque especial. Así que si viven en este momento alguna diferencia, un disgusto o si esto ya es un poco más grave, háganse a sí mismo un favor y esperen en tomar algunas decisiones muy importantes. Sobre todo porque el planeta Saturno, que también todavía está retrogrado, va a regresar a su tránsito directo la siguiente semana. Y muchas cosas serían mucho más transparentes y mucho más fáciles de concluir. Bueno, como ya dije, esta es una fase de muchos cambios, de transformaciones. Es donde yo puedo elegir y decir, bueno, pues esto se tiene que ir en mi vida. Esto definitivamente ya no me funciona. Así que yo les deseo que esto sea una semana con mucha paz, con mucha armonía. Y permítanse a sí mismo de hacer espacio para algo nuevo, para que puedan seguir crecer, seguir evolucionando. Ya aprendieron sus lecciones. Y yo diría, manos a la obra. Ah, por cierto, la siguiente vez que tendremos una luna azul sería hasta el año 2018. Chau, 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 chau. ¡Gracias! ¡Gracias!